Y bueno, vamos a la pregunta del millón, ¿los compro o no los compro? Son portátiles, son prácticos, fáciles de configurar, suenan bien, aunque creo que podría tener una mejor calidad sonora. Del precio, en este momento están en descuento, 3,500 pesos promedio, precio normal 5,000 pesos, hay detalles que los invitan. Pero creo que aquí, sobre todo porque Sony ha hecho un gran trabajo, sí me hace pensar que de pronto, en su momento cuando llegué a probar otros audífonos de Sony, yo sí decía, es que estos suenan muy bien y Sony ha hecho un gran trabajo. No es que no haya hecho un gran trabajo con los Linkbots, es...